Buenas tardes, gracias por este espacio en la nube para platicar de lo que nosotros vivimos, que vivimos en un pueblo que no es el de nosotros. Pues mi nombre es Odilia, yo nací en Sogocho, viví en Sogocho hasta los 10 años y es ahí donde aprendo el zapoteco y vivo el zapoteco, ¿no? Y ya después me trajeron aquí, no me preguntaron si quería venir a Estados Unidos, me trajeron a Los Ángeles y pues de ahí como que la experiencia de venir de Sogocho directamente a Los Ángeles. ¿Me escuchan? Te congelaste, Rayo. Sí, escuchamos, yo apagué mi cámara para escucharte a ti. Adelante. Y entonces yo viví en Sogocho los 10 años, nunca fui a una ciudad, a la ciudad de Oaxaca, de hecho no sabía que existía la ciudad de Oaxaca. Entonces de pronto me traen a Estados Unidos, a Los Ángeles, encuentro estos edificios horrorosos. Yo en Sogocho vivía junto al río, de hecho mi familia diríamos que es del linaje Benegueu, que es la gente del río. Y de pronto de dejar el río, que ahora ya no existe, pero dejar el río y venir a Los Ángeles y vivir con los edificios, los rascacielos y no poder hablar el idioma fue algo que personalmente me impactó muchísimo. Ir a una escuela donde la gente me preguntaba qué era y yo la verdad no sabía qué responder. Y pues me tuve que aprender el inglés para sobrevivir, eventualmente aprendí un poco español, que es lo que con el que estoy conversando con ustedes. Pero creo que mi historia y así muchas historias de los migrantes, ¿no? Muchos de nosotros, no, los niños en una época quedábamos un montón de niños en mi pueblo y en muchos pueblos. Y de pronto te mandan a traer, te traen a un lugar donde tú no conoces la comida, no conoces el idioma. Es un sistema completamente diferente. No era como que ibas en el recreo, repodías correr a tu casa y comer algo. Te traían una comida muy diferente. De hecho, la experiencia con la comida para mí fue muy difícil y sigue siendo como, ya no tanto, ya me gustó. Pero de las primeras experiencias que yo tengo es en la comunidad de Sogocho. Y yo solo voy a hablar por mi experiencia con Sogocho. Es de que cuando, en ese entonces, cuando la gente llegaba, la comunidad venía y te traía como frijol, te traía dinero, te traía algo para que tú pudieras sobrevivir al estar recién llegado. Y lo primero que a mí me trajeron fue el cereal este de azucaritas. Cuando lo probé era la cosa más horrible porque era como que, ¿y qué es esto? ¿Acaso esto es comida? Entonces, como toda esa experiencia de estar en una escuela donde no conozco la comida, no conozco el sistema, donde pues no puedo platicar con nadie porque no hablo ni español, no hablo ni inglés. Para mí fue como lo que me encaminó a hacer ese trabajo de derechos lingüísticos, culturales y políticos de las comunidades indígenas, ¿no? Había pues, y pues también agradecer a los primeros migrantes de Sogocho de que crearon una organización aquí. De hecho, es la más estable que existe de la comunidad de la sierra, que va más de 50 años de esta organización aquí en Los Ángeles, la Unión Social Sogochense. Yo creo que sin el trabajo de la Unión Social Sogochense, no sé qué fuera de nosotros como sogochenses aquí, ¿no? Tal vez nos hubiamos integrado a ser como cualquier latino, como cualquier mexicano, pero creo que debido al trabajo de la Unión Social Sogochense y de los primeros migrantes que continúan con las tradiciones, la organización, la banda, las danzas, nos da como esta identidad de mantenernos aquí. Y también pues agradecerles de que gracias a ellos, no quiero ni pensar lo que habrán vivido cuando pues no había organizaciones, la migración de los sogochenses es desde la época Bracero, pero también en los 70s, en los 80s, no había un movimiento de derechos lingüísticos. Entonces, como haber sobrevivido y dejadonos esta herencia de la Unión Social Sogochense que nosotros hoy tenemos, para mí es como, es algo que nos salva, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me da mi identidad de sogochense angelina aquí, porque pues he vivido más tiempo aquí en Los Ángeles que en Sogocho, solo viví 10 años y iba cada año antes del COVID-19, pero como todo eso es que me lanza este trabajo de pronto pensar, ¿y qué hago? O sea, estoy en una escuela, no hablo el idioma, no entiendo nada de lo que me están diciendo, y paso a un grado más y otro grado más y no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. Lo que yo viví en el 81 y toda esa época no ha cambiado, yo lo veo a diario a través del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y Cielo, que es la ONG que nace del Frente en su lengua. Hay quichés, hay mixtecos, hay zapotecos, hay chinantecos, hay mijes, ¿qué hacemos? Entonces, como esa historia no ha cambiado, el no poder tener tus derechos en tu propia lengua continúa siendo un problema en todo el país, ahora se ha incrementado. En algún tiempo solo podríamos decir California, pero tenemos llamadas de Ohio hoy en las plantas de, en las empacadoras de carne. Entonces, creo que la experiencia propia mía es la que hace a que yo haga este trabajo. Y creo que eso, cada vez que vuelvo a escuchar esa historia de que un niño está en la escuela y no entiende lo que está pasando, es como que vuelve a repetirse la historia de Odilia, pero la historia de Odilia son millones de personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí, de estar educando a los hospitales, desde la policía, a los jueces, los fiscales, a los defensores públicos del desplazamiento. Ya no usamos migración, usamos el desplazamiento de los pueblos indígenas a Estados Unidos, la raíz del porqué y cómo pueden ellos proveer mejor servicio, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, como que eso es lo que resume el trabajo de nosotros y también, pues, el caso muy exitoso que hemos tenido, que fue un diálogo de 10 años con la policía de Los Ángeles, es que ellos hoy cargan tarjetas donde te preguntan qué idioma hablas, qué lengua hablas y de esa manera proveer el intérprete. No todos los usan, pero es un logro que logramos con Cielo y el FIOP, ¿no? Y, pues, tenemos las conferencias de literatura indígena, pues, estos conferencias de literatura indígena donde traemos a diferentes escritores a compartir sus poemas, sus novelas, lo que tengan con la comunidad migrante indígena. Aquí en Los Ángeles tenemos el proyecto de tejiendo rimas y palabras que es como entre banda de viento, hip hop, intergeneracional con indígenas aquí de Estados Unidos y con indígenas de todo México, ¿no? Que también, y son como, ese es el trabajo que nosotros hacemos a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Y, claro, tenemos el proyecto de intérpretes que hemos capacitado a más de 200 intérpretes en lo que va de estos tres años en diferentes idiomas, apoyando a organizaciones en Washington, D.C., en Chicago, en Texas, aquí en California. Y, pues, habían planes de irse al estado de Washington, de Oregon, de Ohio, pero ahorita todo eso se ha cambiado a que nuestras clases van a ser en línea. Pues, más o menos eso es lo que hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.